Estamos en plena cosecha cafetera y las autoridades de salud están aplicando todos los protocolos de seguridad sanitaria en las fincas productoras de Antioquia. Asimismo, los hospitales del suroeste mejoran sus planes de atención. En 94 municipios antioqueños se lleva a cabo el plan cosecha cafetera. Las autoridades sanitarias han dispuesto de todas las medidas necesarias para evitar que la pandemia del COVID afecta de gran manera a los recolectores, especialmente en el suroeste, donde se presenta la mayor cantidad de personas recogiendo café. Aumenta los contactos personales y aumenta el riesgo. Van a estar cogiendo café muy cerquita durante todo el día. Eso es un riesgo bien importante. Esos contactos, nosotros calculamos dentro de eso que vamos a tener un rango muy amplio entre mil y seis mil posibles contagios. Desde el punto de vista de dotación clínica, se viene haciendo adecuaciones. Andes estrenó una UCI y en Ciudad Bolívar se adecua el hospital para ser el primer centro de atención en la región. En el suroeste, en Bolívar, sí vamos a poner camas de unas unidades de cuidados respiratorios intermedios que nos permitan, con el personal especializado que tenemos en Bolívar, fortaleciendo un poquito ese personal especializado, poder atender los pacientes con dificultades respiratorias. La cosecha cafetera ya está en marcha en todo el territorio antioqueño y las autoridades estiman que hay cerca de 80 mil recolectores en el departamento, en medio de la crisis del coronavirus que exige distanciamiento social.